De nuevo nos embarcamos en aquel viaje en donde mis manos Trastada la labardiente de tu interior profano A mi habitad que ponía natural al singular y humano Metodo amatorio de dos almas nocturnas que en vano Buscan redención pues su adicción por el pecado Dejó al corazón ya la razón en el pasado La acción de satisfacción por la que sus cuerpos optaron Condenada por aquellos que con pasión no han amado En silencio voy callado ya que así no miento Intento que mis labios disfruten de tu belleza No hay amor y si lo hay es tan solo por un momento Ya que no estás para cuentos yo no estoy para princesas Deja que nuestros cuerpos hablen pues presiento Que ellos tienen mucho que decirse en este momento Incitaré a que traiciones, principios y sentimientos En el nombre del placer claro con tu consentimiento Tu aroma a la adicción que me causa dependencia Mis labios en la gente que liberan esa esencia En tu cuerpo es que fallezco, se libera mis hijos Y aunque crezco en el infierno es divina la experiencia Si respiro en tu oído tu aliento se libera En forma de suspiros extremeciéndote entera Conozco tus coordenadas, exploro tus cordilleras Conquisto tu territorio en mi expedición pasajera No, 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 oh, 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 oh Y quiero hacerte el amor, el amor, el amor Como si fuera la última vez La última vez Como si fuera la última vez La última vez La última vez Vamos jugando con fuego El peligro es atente Es evidente que es cuestión de piel Aquí no hay corazón ni mente Somos culpables tú y yo de este deseo ardiente Sabemos que esto está mal Pero que bien se siente La próxima parada es en el Hades Donde eres mi guía mostrando todas tus cualidades Tus terrenos prohibidos Se transforman en mares Según como mi lengua varíe sus intensidades Cada centímetro de piel tiene mis tactilares De tus montañas mi sudor cae a tus manantiales Por tu espalda Navegando a los más recónditos pares Experimentas el éxtasis y no pides que pare Amo Hacerte el amo sin amarte O tal vez si nos amamos pero es un tema aparte Se fundan los cuerpos esta noche Somos los artesanos que este acto banal Convierten en obra de arte Fue un placer sentir placer por ti mujer Te quiero ver poder tener poder Para poder dejarme Estremecer y enloquecer todo tu ser Y querer ser tuyo mujer La excusa para no alejarme Fueron muchas las noches pero dictaminas Que esto llegue a su final aunque fue extraordinario Pero si el para siempre en el amor siempre termina Espero que este nunca mas resulte todo lo contrario No,no,no,no,no ¡oh,oh! No,no,no,no ¡oh,oh! Quiero hacerte el amor No,no,no,no,no,no,no La última vez, quiero hacerte el amor, el amor, el amor, como si fuera la última vez La última vez, la última vez, la última vez, la última vez Y hay algo que yo sé, y que tú sabes bien Somos culpables de este deseo ardiente y sabemos que esto está mal, pero que bien se siente Pero que bien se siente Pero que bien se siente Gracias